La información más importante del Estado de México la encuentras en 3pm.com.mx, esta es nuestra portada. Elección podría reventar en urnas, retrasa INE acreditaciones. Falló consulta del IEM a niños y jóvenes, prácticamente la ignoraron. Emboscan y asesinan a cinco municipales en Ecatepec. Grupos de poder en gobierno y crimen amenazan a la libertad de expresión.